Si no soltas lo que se fue, perdes lo que tenés. Me dije antes de caer, de cara una vez más, ahora es el mejor momento para otra oportunidad, más. Ya me rompí en mil pedazos intentando despegar. Ya no quiero perder más el tiempo, no me quejo de lo que perdí. Ya no estoy confundida ni siento que no siento nada más. Voy a cambiar una vez más, detalle mi ansiedad. Porque a la hora de frenar acelero cada vez más. Y siempre es el mejor momento para otra oportunidad, más. Ya me rompí en mil pedazos intentando despegar. Ya no quiero perder más el tiempo, no me quejo de lo que perdí. Ya no estoy confundida ni siento que no siento nada más. Se fue el dolor. Se quiebra el corazón sin una caricia, mi amor. Y yo lo siento así, qué bueno es esto para mí. Ya no quiero perder más el tiempo, no me quejo de lo que perdí. Ya no estoy confundida ni siento que no siento nada más. Eso. ¡Nada más! ¡Bravo! Muy buena, Daniela. Ahora sí quiero hacer dos horas más de programa, pero no puedo. Vine a M por Telefe. Gracias, Dani. Gracias. Mucha suerte. Gracias, Dani. Gracias, Dani.